Sean bienvenidos a esta nueva tutoría, la cual nosotros, bueno, en este caso mi persona, les explico acerca de algunos temas gramaticales que vienen dentro de la plataforma. Pero antes de comenzar, quiero que ustedes vean los avances, cómo va nuestro grupo. La mayoría ya va avanzada. Gilberto, Luis Fernando, José Gerardo, Digno, ya están listos para tomar el examen. No se los había podido activar porque les comento aquí rapidito. Me había quedado sin internet por la lluvia. Se quemó mi modem. Tuve que moverme del lugar para hacer las clases. Pero ya están trabajando en eso, ¿verdad? Creo que a más tardar mañana van a poner el nuevo modem en la casa. Y así pues yo ya tengo más libertad de poderles activar los exámenes. Igual esperando que tal vez, por ejemplo, acá Carlos Enrique, acá sí va a finalizar o llegar a mitad de unidad tres. Así le doy tiempo para que llegue unidad cuatro y pues poderles activar a más ya el examen de medio curso. Así les puedo dar chance, ¿verdad? Porque algunos ya van. Bueno, estos son algunos de nuestros compañeros que ven que ya van un poquito avanzaditos. Otros ahí van queriendo tomar el ritmo, pero ahí van. Por favor, si hay algún dado caso, alguno de ustedes por X o Y motivo no puede avanzar, por favor, dejármelo saber. O sea, el hecho de que tal vez tiene algún problema, por eso no ha podido ingresar a la plataforma, me lo dejas saber, por favor, porque yo así informo. Entonces, el día de hoy vamos a estar siempre trabajando en los temas de la unidad número tres, que sería at the restaurant, sería el tema número seis, los artículos. ¿Cuáles son los artículos? Vamos a estar hablando de tres artículos en específico, que son dos indefinidos y un artículo definido. Les tengo una presentación para eso. Vamos a explicar las reglas, qué artículos se utilizan, con qué palabras y así. Vamos a hacer unas prácticas que vienen en la presentación también y luego venimos a trabajar en los ejercicios de la plataforma. Recuerden que al final yo dejo abierto un espacio para que ustedes hagan preguntas. Ok, no necesariamente tienen que hacer preguntas que sean específicas del tema, pero pueden, tal vez, a ustedes les ha surgido algo durante su trabajo en la plataforma, entonces sería buen momento para hacerla, ¿verdad? Sería buen momento para hacer las preguntas. Entonces, como les dije, el día de hoy, el día de hoy es jueves, 15 de octubre. Es nuestra última tutoría de la semana, ¿verdad? Porque nosotros la tenemos los lunes y jueves a las cinco y media. Esperando que la otra semana, no le garantizo si lunes o jueves, pero tendríamos a nuestro director académico en nuestra reunión. Ok, porque él quiere explicarles un poquito, unos detalles, una información. Entonces, va a estar el director académico mostrándoles una información. No les puedo decir si va a ser lunes o jueves, pero sí, está entre esta semana que viene. Entonces, bueno, esta es la información que les quería dar. Ok, estos son temas gramaticales. Entre los artículos tenemos tres. A, an, and the. A, and an, son artículos indefinidos. Y da, son artículos definidos. Ya vamos a ver por qué viene la explicación para cada uno de ellos. A, and an, and da, son llamados artículos. Cada uno de ellos por separado son llamados artículos. Se le llama artículos. Sabemos que los dos primeros son para los indefinidos, como lo he explicado, y el último, que sería el da, es para los indefinidos. Ok, el da, is used to refer to a specific or particular nouns. Es usado para referirnos, perdón, a nombres en específicos o particulares. Y el a, or an, es usado para modificar un nombre no específico o no particular. Les voy a mostrar ahí las reglas y les voy a mostrar algunos ejemplos con cada uno de ellos. Ok, para que quede un poquito más claro. De todos modos, si tienen una pregunta, pues, me pueden pausar o me la pueden hacer al final. De igual manera, yo les voy a estar preguntando ahí si tienen alguna duda, pues, para irlas resolviendo así, ¿verdad? Mientras estamos viendo el tema. Ok, we use a, an, or da. The four nouns that we want to introduce. Utilizamos esos tres artículos antes de nombres. Nosotros ya vimos nombres, ¿verdad? El tema pasado que nosotros vimos fueron los nouns. Antes de nombres, ¿qué nosotros queremos introducir? Por ejemplo, para recordar, o un pequeño feedback, los nouns son nombres de personas, lugares, animales o cosas. Nosotros ya tenemos claro eso. Por ejemplo, un noun sería place, un lugar, thing, una cosa. Place, vemos este lugar muy famoso, muy conocido, y tenemos una mesa que es una cosa. Aquí tenemos una persona, ¿verdad? Puede ser un doctor, puede ser un waiter, waitress, puede ser un talisman, un policía. Eso es un noun, ¿ok? Ok, a person, place, or thing. ¿Cuándo vamos a utilizar a, or a? Entonces, este a podemos, ya sea el artículo podemos decir a, or a. De esas dos formas lo podemos decir. La mayoría de personas lo utiliza como a, ¿ok? Is used before beginning with a consonant letter, ¿ok? El a se utiliza cuando el nombre comienza con un sonido de consonante. ¿Cuáles consonantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, N, C. Entonces, esas son las consonantes, las que ya sabemos. Entonces, el a is used before beginning with a consonant sound. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos dos nombres, boy and beard, ¿ok? Chico y pájaro. Esas dos palabras comienzan con un sonido de consonante. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el a, ¿ok? Para decir un chico, un pájaro. ¿De qué otra manera utilizamos el a? Before a singular noun beginning. Por ejemplo, un nombre singular. Book. Sabemos que nos estamos refiriendo a un libro. School, escuela, dog, un perro. Entonces, utilizamos antes el artículo a para hablar de ese nombre en específico. A book, a school, a dog. Un libro, una escuela, un perro. ¿Ok? Y, ojo, en esta parte. Nosotros dijimos que el sonido de consonante. Pero hay algunos nombres que no nos muestran. Vamos a cerrar ahí el micrófono. Hay algunos nombres que puede que sea, que esté escrito con una vocal, pero el sonido es de una consonante. Por ejemplo, tenemos estas, ¿verdad? Tenemos esas, esas, esos nouns. European, unit, union. ¿Ok? Aunque comiencen con una vocal, el sonido o la pronunciación es con una consonante. European, union, unit. ¿Ok? Ahí es cuando nosotros vamos a utilizar el artículo 8. ¿Ok? Que es utilizado siempre cuando el nombre o la palabra que le sigue, pues en este caso el nombre, sea el sonido de una consonante. No necesariamente tiene que ser una consonante, así como los dos ejemplos anteriores. Puede ser como el ejemplo, el último ejemplo, que es el sonido. Entonces, vienen más, bueno, más ejemplos. Dice que, some words start with a vowel letter, but begin with a consonant sound. So we use a before this words. Dice que algunas palabras comienzan con letra vocal, pero el sonido es de una consonante. Entonces, nosotros utilizamos A, o el artículo A, antes de estas palabras. Por ejemplo, university. No decimos university, ¿verdad? Decimos university. Entonces, ese sonidito, esa U, no tiene el sonido de U. Tiene el sonido como de U. ¿Ok? Como de university. Como de U, así. Sina U, university. Entonces, no tiene el sonido de la U. Es por eso que utilizamos el artículo A. Por ejemplo, en el otro ejemplo, uniform. A uniform. No decimos uniform, ¿verdad? Uniform. Lo escribimos con una vocal, pero el sonido cambia por completo. Uniform. Es igual a university. Comienza con una U, con sonido de consonante. Y tenemos a one rub note. Que este es, esta moneda, ¿verdad? El one no comienza con O, sino que comienza con, el sonido comienza como con una W. ¿Ok? El sonido es como así. Déjenme mostrarles. Es así el sonido, escrito en, con los símbolos, ¿verdad? One, Europe. Entonces, este O no es pronunciado como O, sino que es pronunciado como una W, algo corrida. Por decirles así, one. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos el artículo A. Para los sonidos de consonante. Ahora bien. We use A before words that begin with consonant. Es igual, aquí vienen otros ejemplos. A girl. Y si utilizamos A o A para palabras que comienzan con una consonante. Ya vimos los ejemplos de que comienzan con vocal, pero suenan como consonante. Y estos son los ejemplos de consonante. Girl es un nombre, que significa niña. A girl, una niña. Clock es un reloj. ¿Ok? Un reloj de estos que tenemos en la casa. De pared. Clock. A clock. Un reloj. A lamp. Una lámpara. Lamp. ¿Ven todos estos nombres? Comienzan con una consonante. Es por eso que estamos utilizando el artículo A. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora. Tenemos estos ejercicios. Estos ejercicios. Según lo que hemos visto, ¿qué artículo iría ahí? A. A, ¿verdad? En todos los ejemplos iría el artículo A. Entonces, las oraciones nos quedarían de esta manera. Dice. She wears a uniforme on Wednesday. He gave me a one rupee coin. Sona made a universal appeal. India is a developing country. He is a boy. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos el A ahí? Porque todos los nombres a continuación o comienzan con una consonante o el sonido es una consonante. ¿Ok? ¿Ok? Eso era del artículo A. A continuación, vamos a ver sobre el artículo an. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos an? An is used before a word begins with a vowel. El an es usado antes de una palabra que comience con una vocal. Hoy sí, con una vocal. Aquí tenemos los ejemplos a continuación. Comienzan con una vocal y la pronunciación de esa palabra suena como una vocal. ¿Ok? ¿Ok? An indian, un indio. An apple, una manzana. ¿Ok? Esa es la regla. Se dice que el an se utiliza con palabras que comienzan con vocal. Before a word. Aquí va la segunda. Before a word beginning with age. But now sound. ¿Ok? Después de una palabra que comience con H. Pero esta H es muda. Esta H no suena, no tiene ningún sonido al pronunciarla. Por ejemplo, an honor. An hour. An honest man. Honor. ¿Con qué se escucha que comienza? Honor. With letter O. With letter O. Aunque tenga una H, esa H no tiene sonido. Tenemos an hour. With A, ¿verdad? Con la A. An honest. Igual se escucha con una O. Aunque estas palabras tengan esta H, esta H está ahí, pero no es pronunciada. Entonces, aquí es donde vamos a hacer uso también del artículo A. Con palabras que lleven una H muda, por decirlo así. ¿Ok? An honor. Un honor. An hour. Una hora. An honest man. Un hombre honesto. ¿Hace el momento está claro esta parte? Teacher. Yes. Quería preguntar algo. ¿Existe alguna regla para saber qué palabras no tienen H muda? Porque, por ejemplo, hotel suena como J, ¿verdad? Entonces, ahí utilizaríamos J. O todas las que siguen una H y una U van a ser muda la H. Específicamente sería solo practicar, ¿verdad? Practicar esos nouns que usted, por ejemplo, hotel, igual en el español no se pronuncia. La H no está pronunciada, hotel. Utilizamos con O. En inglés es hotel. Hotel. Igual no está pronunciada la H. Entonces, la H básicamente en todas las palabras en inglés es casi muda. Entonces, prácticamente se usaría An. An. Ok. Ok. Good. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno, continuamos. Igual si tienen una pregunta ahí, levantan la mano del chat y yo les puedo dar la palabra. Ok. We use An before words that begin with a vowel sign. Por ejemplo, utilizamos An, dice, antes de palabras que comiencen con un sonido de vocal. A, E, I, O, U. Estas son las vocales en inglés. Por ejemplo, An orange. Está bien pronunciada la vocal, ¿verdad? Comienza con O y está bien pronunciada. Orange. Una naranja. An umbrella. U, umbrella. ¿Verdad? An eye. Un ojo. Una naranja. Una sombría. Un ojo. Entonces, lo vamos a utilizar para también este tipo de palabras. Ok. Según lo que hemos visto, todas estas irían con. Oh. An, ¿verdad? Irían con An. Si yo pongo ahí, recordad que cuando comenzamos una sentencia, una oración, tiene que ir con capital letter. Ya en medio, pues, con minúsculas. Entonces, ¿qué daría? An honest man is always respect. Un hombre honesto, siempre respetado. Raúl is an engineer, engineer by profession. Raúl es un ingeniero por profesión. An, I both, I, H, M, T, what? H. H. Aunque esta sea una, una consonante, el sonido es vocal. Mala is an M, A, in English. Ok. M. M. Comienza con E. La pronunciación. Por eso, pues, agregamos An, ¿verdad? An, ¿verdad? My brother is an advocate. Ok. Todas estas palabras. No es necesario que comiencen con una vocal, sino que nos vamos a enfocar también en el sonido de ellas. Ok. En el sonido de ellas. Creo que alguien ahí, no sé si mandó algo en el chat. Advocate. ¿Qué es un advocate? Es un abogado. También podemos decirlo como lawyer o consul, consular. Podemos decir también attorney, es un abogado. Ok. ¿Está claro esa parte? Silberto, porque me lo envió. Ok. Good. Voy a borrar acá para continuar con la presentación. Ok. Ya vimos el A y el An, ¿verdad? En los dos artículos, que son para los indefinidos. Ahora va el DAD, que son para los artículos definidos. Ok. El DAD is used. ¿Para qué utilizamos el DAD? Voy a subrayarles acá. Espérenme. El primero. DAD is used before unique objects. Objetos únicos. Por ejemplo, sun, sky, moon. Ok. Sun, sol. El sol es un objeto único que nosotros tenemos. Sky, el cielo. Y moon. Moon, luna. Son los objetos únicos que tenemos. En este caso, vamos a agregar el artículo DAD a esos objetos comunes o a esos nombres comunes. Únicos, perdón. En el número dos. Before the names of maintenance, rivers, oceans, and deserts. Antes de los nombres de montañas. Ojo a esto, montañas. Tenemos ríos, océanos, y desiertos. Ok. De Ganges, de Sahara. Tenemos un desierto, una montaña. En the Pacific, tenemos un océano. Todos estos son nombres de montañas, ríos, océanos, y desiertos. Es ahí donde vamos a hacer uso también del DAD. Y en el número tres, en el número tres, before the names of books. Antes de nombres de libros. The Bible, la Biblia. The Ramayana and the Quarren. Ok. Esos son nombres de libros, perdón. Son ejemplos. Entonces, antes de nombres de libros, también vamos a utilizar el artículo DAD. Y. El número cuatro, before superlative degree. Ok. Estos son nombres superlativos, como el mejor, el más grande, el más inteligente, todo eso. ¿Verdad? Esos son los superlativos. Vamos a utilizar el DAD también. The best. El mejor. Vitalist. El más grande. Entonces, antes de eso, vamos a utilizar el artículo DAD. Y en el número cinco, tenemos before musical instrument. Antes de instrumentos musicales. Por ejemplo, the flute and the violin. El violín y la flauta. Antes de esos nombres, vamos a utilizar el artículo DAD. En el número seis, before an adjective to denotate a verb. The whole class. Antes de algún adjetivo que denota toda una clase completa de eso. Por ejemplo, the old. Viejo. The rich. Rico. The poor. Pobre. Pobres, ricos y viejos. Entonces, eso denota una clase. Porque decimos, viejos están denotando la clase de personas o la cantidad de personas que están mayores, ¿verdad? Rich, ricos. Pueden ser que unos sean más ricos que otros, pero tienen dinero. Y tenemos los poor. Pobres. Entonces, eso denota una clase. Es ahí donde utilizamos DAD. Vamos a pasar acá. Números ordinales. Como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Todo eso, ¿verdad? Tenemos the first, el primero, the ninth, el noveno, ¿ok? Entonces, cuando sean todos los números ordinales, vamos a utilizar DAD antes de ese número. En el eighth, en la regla número ocho, before proper nouns, ¿ok? Plurales o of peoples, sea, naciones, ¿verdad? Tenemos los proper nouns y en este caso tenemos estos dos ejemplos. Ok. Tenemos the French. Y tenemos the Indians, ¿ok? Los indios y los franceses. Los franceses, los indios. Eso es lo que significa cuando nosotros agregamos el DAD. Los proper nouns de lugares o naciones, en este caso. Y tenemos también, ¿cuándo vamos a utilizar el DAD? Para abreviaciones, perdón. De UN, de USA, de IMF. Y las abreviaciones pueden ser de países, no sé, cualquier tipo de abreviaciones. Vamos a utilizar DAD. Ok. Por eso es que dice que el DAD es para artículos definidos. Ahí les está dando para cuáles usarlo. Dice, we use DAD when we know that there is only one of a particular thing. Utilizamos el DAD cuando sabemos que solo hay una cosa en particular de lo que estamos hablando. Por ejemplo, the North Pole, el polo norte, solo hay uno. The sky, solo tenemos un solo sky. Puede que nosotros lo veamos infinito, ¿verdad? Pero es un solo sky. The world, el mundo, solo es uno. Entonces son cosas que existe solo una cosa en particular de eso. Entonces, aquí vienen unos ejemplos. Según lo que hemos visto, todos estos irían con qué? ¿Con qué artículo? Con el DAD. Muy bien. Si yo lo coloco, queda de esta manera. Para que ustedes vean cómo le da sentido a las oraciones. Déjenme colocarlo rapidito acá para que ustedes vean. ¿Ok? 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 En el primer de las sentencias, the earth goes around the sun. Voy a subrayarles el, en ese caso, estamos hablando de una cosa que existe solo, ¿verdad? Que existe, es única. La tierra y el sol. Antes de esas cosas, o esas palabras, o esos nombres que indiquen o que nos digan que esa cosa es única, va a ir a da. La tierra, the earth, goes around the sun. La tierra va alrededor del sol. I love washing the sunrise in the morning. Dice, me encanta observar o mirar el amanecer en las mañanas. De Himalayas. ¿Himalaya qué es? Es a mountain. Es a mountain, ¿verdad? Están as sentinels to our country. Tenemos, number four, the man in the blue suit, en el traje azul, es our principal, es nuestro principal, nuestro director. My sister is working in the USA. Aquí estamos utilizando abreviaciones, brother. Ok. Estamos utilizando abreviaciones. Ok, vamos a seguir. Ahora. Hay algunas partes, o hay en algunas ocasiones, con algunas palabras que no vamos a utilizar artículos. Ok. No vamos a utilizar artículos. Es por eso. Que eso que les expliqué, estas reglas, ustedes solamente las tienen que repasar, ¿verdad? Repasarlas para que ustedes las puedan usar y poner en práctica sobre los artículos. Pero hay algunos, con algunas palabras que no vamos a poder usar artículos o vamos a hacer caso omiso a ellos. Por ejemplo, ¿cuándo no lo vamos a utilizar? Before name of relations. Ok. Antes de nombres, de relaciones, por ejemplo, father, uncle, sister. ¿Ok? No podemos poner the father o a father. Ok. A father or a sister or a grandmother. No. Bueno, en todos esos nombres de relaciones así, no vamos a utilizar los artículos. ¿En qué otra ocasión no vamos a utilizar los artículos? Before the name of material. Antes de nombres de materiales. Por ejemplo, gold, silver, diamond. Oro, plata y diamante. Entonces, en el nombre de esos materiales no vamos a utilizar ningún artículo antes de ellos. Ok. Before proper nouns. Antes de nombres propios. Como lotus, chnai, pria. Podemos decir darling, es un nombre propio. Podemos decir Juan, María, Luisa, Ricardo, Giovanni. Todos esos son nombres propios. Antes de los nombres propios vamos a hacer caso omiso a los artículos. Before abstract nouns. Antes de nombres abstractos. Ok. Por ejemplo, honesty, honestidad, es algo abstracto. Wisdom and true. Todos esos son nombres abstractos. Ok. Todos esos son nombres abstractos. Y también antes de los idiomas. Ok. O lenguas. Tenemos el tamil, indy, english, spanish, japanese, japanese, portugués, french. Todos esos antes de los lenguajes o idiomas tampoco vamos a utilizarlos. And before ascertain phrases. Antes de algunas frases como at noon, en la tarde, by train, en tren. Antes de todo eso, o caminando, no vamos a utilizar los artículos, ¿verdad? Eso es solamente de práctica. Y aprenderse la regla, tratar de memorizarlas. Ahora bien. Vamos a ver. Aquí sí vamos a tener que llenarlos utilizando a, n, or the. Ok. Son cinco ejercicios primero, luego vienen las respuestas, luego otros cinco. Y viene la práctica de la plataforma. ¿Estamos? Ahora. Sri Lanka is island. It's an island. Ok. She gave Tita one rupee note. One rupee note. A. A. Maya wore red color sari. A. A. A or an? A. A. She, I'm sorry, he is a honorable man. A. 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 F. We. Accident. On the way home. An. An. Ok. Quiero que vean las respuestas que le dimos. Y vienen a continuación las respuestas de cada una. Ok. Ok. Sri Lanka is an island. Esa está correcta, ¿verdad? Good. She gave me a one rupee note. Correct. Maya wrote, ustedes me dijeron a, pero sería the. Red color sari. Ok. En los colores, creo que se me olvidó anotarlo en la presentación. It's my bad. Es mi culpa, pero en los colores utilizamos el da. Ok. Cuando referimos a los colores, colores, red, blue, purple, yellow, black, white, pink, gold, el color. Todos esos los vamos a utilizar con el da. Ok. Ok. Fue mi error no ponerlo. Lo acepto. Perdón. Ok. Entonces, esta la omitimos para ustedes que está mala. Ok. He is an honorable man. ¿Qué pasa con esta H? ¿Qué dijimos que era la H? Muda. Muda, ¿verdad? Entonces, ¿comenzaba con qué letra? La pronunciación. Very good. Sería an. He met with an accident on his way home. Ok. Entonces, estuvieron tres buenas y una mala porque la tres lo omitimos porque la teacher no incluyó, ¿verdad? Lo de los colores, pero ya se lo dije. Que con los colores vamos a utilizar el artículo da. Vamos al siguiente ejercicio. Ok. Tenemos todos estos. Tenemos otros cinco. Otras cinco sentences. Vamos a ver. Ey. Ey. Gangs. Are you sure? Es ey. ¿Qué significa gangs? ¿Qué significa la siguiente palabra? It's a place. It's a place. It's a place. Wait, wait, wait. I'm going to show you here. Les voy a mostrar. This is before the name of mountains, rivers, oceans, and deserts. Ok. Tenemos big gains. Entonces, sería. That. That. Ok, that. Ok. Déjeme volver a la presentación. Is holy water, dice, agua santa. San. 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 Water. He worked efficiently as MLA. An. la biblia es el libro de la biblia el libro la biblia la biblia es un libro sagrado tenemos el cielo y tenemos dice más feliz el lugar estamos utilizando el lugar más feliz ok buying tenemos umbrella buying an umbrella is not urgent need bueno vamos a ver voy a pasar así para ver si tenemos ok he gained it's a holy holy water he worked efficiently as an MLA ok the bible is the sacred book estamos hablando de un libro ok exacto la H y la J vuelve a engañarlos ahí holy holy ok the heaven is the happiest place buying an umbrella is not an urgent need solamente es repasar las reglas ok la práctica lleva muy buen seguimiento pero solo repasar la regla en cuando utilizar a or n or da entonces tenemos aquí tenemos sahara what is that que es eso que es un sahara es un sahara el desierto verdad el desierto es el desierto el desierto más grande D D world mundo A o D o D pero D D D D ok ok desierto es el el desierto del mundo es muchos baut car A A A A we went to temple and saw elephant eating banana temple play the temple and saw elephant an elephant eating bananas ser car ser car sorry is advocate un abogado who is working who is working in USA in D USA representative from Australia representante de Australia is excellent people D D Australia is excellent speaker vamos a ver very good the Sahara is the biggest desert in the world many balls the car we went to the temple and saw an elephant eating bananas the court is an advocate who is working in the USA that represents different Australia is an excellent speaker sorry so very good ya van agarrando el hilo verdad poco a poco ok ahora viene eh déjenme poner esto rapidito viene una práctica más déjenme cargarla para hacerla antes de pasar a la práctica que viene en la plataforma porque en la plataforma ya cuando ustedes van a tener que darle o poner en práctica lo que se les acaba de explicar en el tema ok ahora acá vamos a hacer el uso de el no artículo se acuerdan que yo les dije que hay algunos que no se les pone artículo se los acabo de explicar y fue lo último que les expliqué entonces dice choose the correct article a and that or x no article ok vamos a seleccionar una x para los no artículos cuando no necesitemos artículos antes de de esa palabra por ejemplo are you coming to party fiesta next saturday a and the or no artículos are you coming to party next ok the i both compre new tv said yesterday hey hey i think man over there is very ill he can't stand on his feet dice yo creo que el hombre que está por allá está bien enfermo no se puede detener por sí mismo en sus pies d d d d d ok the man i think the man over there ok i watch i watch video you had send me da da yes sure that ok she was wearing ugly dress when she met him ella estaba usando un vestido horrible cuando lo conoció en m ok i am crazy about written history books da hey da recuerden que podemos elegir no artículo recuerden la regla de los no artículo without x x ok she is nice girl x x yo le voy yo le voy o sea yo estoy seleccionando lo que me dicen y luego le do chequear para ver para corroborar y para explicar ok entonces ustedes me dicen ok ok do you want to go to restaurant where we first met quieres ir al restaurante donde nos conocimos por primera vez he is engineer engineer ok i think oh sorry he thinks ya estoy diciendo otra cosa que no he thinks that love is what will save us all él piensa que el amor es el que nos salvará todos ok vamos a darle chequear respuestas vamos a ver very good you did a good job you get your score is a hundred percent ok entonces ya más o menos van captando verdad la regla solo hay que practicarlas ver bien la palabra o ver bien la oración perdón eh qué artículos es el que se le debe poner ahora ya que practicamos esa parte practicamos los ejercicios que venían en la presentación vamos a ver cómo vienen esos ejercicios o sobre esas reglas sobre ese tema en la plataforma ok así lo hacemos juntos para aquellos que todavía no lo han hecho o para los que ya lo hicieron sería una práctica extra y lo pueden volver a hacer si gustan la plataforma ustedes saben que siempre va a estar activo para que ustedes lo puedan volver a hacer vienen los tres steps el explore el practice y el test ya saben que el explore es solamente el 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 mini audio verdad do you have a meeting with an important client dice oh what time is that meeting now dice tienes una reunión con un cliente importante y dice oh a qué hora haces la reunión ahora y en el practice recuerden que siempre en la parte del practice ustedes van a tener el the explanation en el the explanation vienen pues alguna regla verdad o vienen algunos ejemplos más que todo son ejemplos los que vienen ahí ok me van a ayudar a completar estos 10 tasks solamente a escoger uno de los tres artículos a and or that y vamos a responder o vamos a completar esta pregunta porque la respuesta perdón la pregunta es where is your tv donde está tu televisión it's in living room yes indy that very good in the living room vamos a darle chequear siempre recuerden darle chequear para ustedes estar seguros perdón number two i see wallets on the ground is it yours hey hey dice veo una billetera en el suelo ¿es tuya? number three peter is traveling in france he's a tourist hey 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 es un turista ¿a dónde está viajando en francia? number four my sister is salas person at lazy's department store hey hey es una vendedora ¿verdad? i want hamburger for lunch hamburger hey i want a hamburger for lunch no esta vez jota no esta vez ¿verdad? i'm not swimming today i'm not swimming today water is too cold di do da is that that the water is cold okay what price of that sweater what's the price of that sweater i'm hungry estoy hambrienta i'm going to buy hot top hey 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 very good estoy hambrienta iré a comprar un hot dog o un perro caliente si lo traducimos en hot dog ¿verdad? What is a bread o Fred's furniture Bueno, esperemos que se me acaba de desconectar aquí Zoom Voy a volver a compartir pantalla Ok, ya está compartiendo Ok What is address of Fred's furniture store? Da 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 What's the address ¿Cuál es la dirección de la tienda de muebles de fe? I'm not very hungry I'm only having eggs for breakfast Dice No estoy muy hambrienta solo voy a comerme un huevo para el desayuno Y ahora vendría el test Ok Estuvo fácil ese ejercicio ¿verdad? Yes Ok Quiero que vean solamente el test El test no lo vamos a hacer Los tests en las en las en las en las autorías no vamos a hacer el test Déjenme que no carga Bueno te congelo aquí la pantalla Bueno Ok Ahí está En el test solo van a venir 5 tasks Algunos tests vienen más largos que otros otros vienen pequeños Ok 5 tasks o 5 ejercicios que van a tener que completar En este caso solo van a tener que desplegar y pues siempre seleccionar uno de los tres artículos de los cuales vimos el día de hoy Entonces esa es completar las oraciones No es nada complicado Vienen Kaira is actress He's making new movie Movie it's a love story Ok Millie has beautiful house house has large living room Entonces solamente van a tener en todos los ejercicios colocar o escoger uno de los tres artículos Ok En este caso van a tener que colocar dos artículos y pues en los otros pues pueda que escoger entre los tres No es nada complicado Vienen de los mismos ejercicios así como hicimos en la práctica y pues automáticamente les vendría apareciendo la nota cuando ustedes terminen ¿Verdad? Ahora Ya que terminamos eso ¿Hay alguna pregunta? Antes de mostrarles algo ¿Hay alguna pregunta? No No for me Ok Good Is everything clear? ¿Está claro como la horchata o clara como el agua del río grande o claro como cual agua claro 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 ¿Quienes clara? Ok Muy claro Muy claro Bueno Hoy estamos en fecha 15 ¿Verdad? Sí Hoy es 15 Yes 15 Eso indica que todos tendrían que ir por unidad number three Ok Para el día domingo todos ir finalizando unit number three para el día lunes nuestra próxima reunión todos tendrían que ir ya por unidad cuatro Entonces el llamado es para aquellas personas que aún va un poquito atrasaditos lo pueden lograr Ustedes tienen la opción de trabajar en el horario que a ustedes mejor les parezca o mejor les convenga Entonces lo bueno del programa es que no les da como una hora en específica en la cual ustedes tienen que entrar Ok Como por ejemplo digamos si estuviéramos en un horario presencial o en curso presencial ustedes tendrían que llegar a la hora a clase Entonces lo bueno de esto es que pues ustedes pueden entrar si digamos tienen tiempo no se pueden dormir un día a las once de la noche ustedes quieren trabajar pueden entrar a trabajar la plataforma siempre va a servir Entonces es el llamado para aquellas personas que todavía van abajo de la unidad tres vaya por ejemplo si vemos todas estas personas están bien las que han terminado la unidad tres o las que están comenzando a trabajar en la unidad tres tienen un 36% van bien veo aquí varios que han terminado la unidad dos entonces el llamado es para esas personas que sigan avanzando veo algunos que todavía siguen en unidad número uno ya para esa fecha pues por lo menos tendrían que ir terminando unidad dos y algunos que van más avanzados entonces ya para el lunes esperamos que la mayoría vaya comenzando unidad número cuatro unidad número cuatro y pues eso sería todo no hay pregunta ¿verdad? en esta semana todavía voy a comenzar hoy sí ya a asignar los exámenes porque ya va bien avanzado o sea algunos ya van llegando unidad siete otros unidad seis entonces voy a comenzar a asignar exámenes y pues cuando ya hagan exámenes algunos que nos compartan su experiencia cómo sintieron el examen para el resto de sus compañeros si alguien ya financia todas las unidades no pasa nada no pasa nada oiga va a tener que solamente entrar a las tutorías y esperar los exámenes y los proyectos que se le van a asignar solamente pero si ustedes digamos entre esta semana ustedes se proponen se proponen a terminarlas todas pues igual no pasa nada solo como les digo estarían esperando la asignación de las actividades extras así que no tengan miedo de avanzar ¿verdad? o porque piensen que van a ir muy rápido ¿alguna otra pregunta? creo que no ¿verdad? ok todos dejaron su nombre en el chat si no lo han dejado es tiempo que lo dejen completo nombre completo porque es su su asistencia ok bueno entonces nos veríamos el día lunes voy a seguir viendo sus avances en la plataforma la mayoría va bien va trabajando al día y cualquier cosa cualquier duda me pueden escribir me pueden escribir veo que algunos todavía están escribiendo el nombre voy a dejar unos segunditos más así activo y pues terminamos los que quieran irse desconectando se pueden desconectar las estoy dejando ahorita para los que no han no han escrito su nombre nos vemos el día lunes a la misma hora cuídense pase igual adiós bye 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 bye